¡Vale! ¿Por qué no confía en nadie más? No, sí, bobojadita. Ahí va para allá y luego está para acá. ¡Vale! 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 Es como la loma, pero más alto. ¡Vale! ¡Vie, Josefita! ¡Vale! ¡Pero sí, no! ¡Sí, es un solo! ¡Vale! 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 Mira qué bonito se ve. ¡Vale! 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 ¡Yeah! ¡Ya te acercio, vos donations! ¡Baja Balsillín! ¡Baja Balsillín! ¡Baja Balsillín! Esa va a ser más o menos pánico, así que... Esperemos a Calumni. ...en la cala. ¡Rose! ¡Rose! ¡Tómalo, más allá! Un poquito más allá y el otro va a bajar menos paradas. Por ahí le echas la técnica. Esa es la que está ahí abajo. Es que hay dos bajas ahí. Hay una que no están paradas y la otra... Me da lo mismo. La Carlita, ahí viene la Carlita. Esa es una loma, bacán. Esa es una loma, bacán. Esa es una loma, bacán. Espérate, espérate. Vamos a ver un montosito de polvo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Espérate, espérate! ¡Ahhh! ¿Cómo soy yo? Así como bro. Bacán. Haciendo enduro. Se vio muy enduro. ¿Y aquí? ¿Para abajo? ¿Para allá? Y después hay que tomar un camino que va hacia allá. ¡Bien! ¿Viene este el Pedro, no? Sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mucho vuelo! ¡Oh, guillo! ¡Mera, guillo! ¡Mucho vuelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Entonces miro para atrás y veo a tu bicicleta! ¿Te pegaste fuerte? A ver, mírame Te dije con un cortecito arriba del labio ¿Y qué onda pasaste de...? No, si venía acercando Toma agua, que me enfuega de la boca Si venía acercando Toma agua, que me enfuega de la boca ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.